Y la niña que se dio a conocer el mundo tras hablar con el Papa Francisco, pues para pedirle por los indocumentados en Estados Unidos, vuelve a hacer noticia. Fernando Pizarro le dice por qué. Jersey Vargas, de solo 10 años, vino de California a entregarle al presidente uno de muchos pañuelos bordados por su madre, con las palabras 11 millones, pidiendo una reforma migratoria. No pudo cumplir la meta porque el presidente viajó a Pensilvania. Yo venía a la Casa Blanca pues para hablar de una reforma migratoria, no más que como no tuve chance de hablar con el presidente, entonces lo que hicimos fue que le dimos la servilleta a uno de los que trabajaban ahí en la Casa Blanca y se encargó de darle la servilleta al presidente. Sus padres la esperaban afuera de la Casa Blanca. Muy emocionada, toda la mañana, pero rogando a Dios para que todo saliera bien. Jersey se hizo mundialmente famosa al pedirle al Papa Francisco en Roma que interviniera para pedirle a Obama una reforma. Su padre salió de un centro de detención migratoria en parte por este esfuerzo. Pues más que nada le quiero agradecer a ella porque es la que está moviendo todo. La Casa Blanca homenajeó a jóvenes dreamers como personas que inspiran cambio, pero muchos piensan que la acción diferida es solo un arreglo parcial. Para mí es como una curita en un problema más grande. Activistas, pero una reforma muy lejos. Creo que es muy difícil que se logre una reforma migratoria en este momento dado la confusión y el despelote que tiene el partido republicano. Entonces yo creo que muchos en la comunidad nos estamos enfocando en la Casa Blanca, es hora que el presidente actúe. Por ahora como viene ocurriendo hace tiempo no hay absolutamente ninguna señal que habrá acción en el Congreso sobre el tema migratorio las próximas semanas. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.